Dos fuertes estampidas, dos disparos alteraron la calma y la tranquilidad durante esta mañana en la esquina de Deanfunes y Moreno, aquí en la ciudad de La Banda, en uno de los ingresos a la ciudad de La Banda. Sucedió que un hombre aparentemente sorprendió a una mujer cuando estaba llegando, estaba a muy pocas cuadras de su lugar de trabajo en el barrio Parque, le efectuó dos disparos, intentó realizar un tercer tiro, pero no le habría salido el arma que portaba en ese momento, un revólver, por lo que pudimos observar en el secuestro que realizó la policía. Después también intentó efectuarse él mismo un disparo y tampoco lo logró. En ese momento fue reducido por un ocasional testigo que estaba en las inmediaciones, que estaba en la zona, a quien apenas le alcanzó a explicar a este hombre que tendría una relación con esta mujer, con la víctima de esta agresión, que sería de apellido Rojas, el hombre de apellido Acuña, de unos 66 años, ambos serían oriundos de Beltrán. La mujer, antes de las 10 de la mañana, se aprestaba a ingresar al domicilio, a donde cumple tareas domésticas durante todos los días. Allí, cuando recibió entonces estos dos tiros, no se sabe fehacientemente si había algún tipo de relación, algún vínculo entre Rojas y Acuña, aunque aparentemente este testigo que logró reducirlo al hombre que estaba en una crisis de nervios, habría encontrado algún escrito que daba cuenta de una supuesta relación amorosa, de una ruptura, de alguna situación conflictiva entre ambos protagonistas de este hecho de sangre que vuelve a conmocionar a Santiago del Estero. Reiteramos, sucedió en Deán Funes y Moreno, en la ciudad de La Banda. Sí, estamos haciendo las primeras averiguaciones, se ha tomado conocimiento por parte de la división de delitos complejos de homicidio, se ha tomado conocimiento de la novedad de que había una persona herida de arma de fuego en primer momento y se ha venido a la escena del crimen para ver bien específicamente cómo era la situación y tomar conocimiento ya con el doctor Alente. Bien, en principio los protagonistas son dos personas, una mujer que resultó herida. La mujer que ha resultado herida se llama Norma Griselda Rojas, tiene 49 años y el señor en este momento que ya está aprendido es de nombre Roberto Acuña que tiene 66 años, también de la ciudad de Beltrán. Bueno, ¿qué es lo que habría sucedido? ¿Qué relación tiene este domicilio? Aparentemente salieron de aquí. La señora trabajaba aquí, es el único momento, estamos investigando, todo esto es un proceso de investigación, se ha venido aquí porque la señora trabajaba y está delitos complejos trabajando, criminalística también. ¿Pero ella venía a cumplir con su tarea? Venía a trabajar, venía a cumplir con sus tareas laborales en el domicilio este. Bien, ¿fue sorprendida en inmediaciones de Deán Funes y Moreno aparentemente? Por el momento lo que se maneja es que sí, que se fue sorprendida en aquellas inmediaciones. Bien, ¿recibió dos disparos, tenemos entendido? Por el momento no podemos brindar ese dato porque todavía no tenemos conocimiento. Pero fue trasladada a la hospital regional y que está siendo intervenida en este momento. Bien, ¿hay un arma secuestrada? Hay un arma secuestrada en este momento que por lo que se está investigando y por los testigos estaba en poder de la persona que está prendida. Es lo único que podemos... ¿Se sabe si había algún tipo de relación entre Acuña...? No, desconocemos por el momento también. Sí, ¿y la señora Rojas? Por el momento desconocemos. Bien, el tipo de relación, digamos, que existía. Bien, ¿ambos son de Beltrán? Ambos son de Beltrán. Uno tiene 66 años y la señora tiene 49. ¿Hay algún tipo de documentación, de papel, de escrito que se secuestró? No, por el momento se secuestraron las pertenencias de ella y se secuestraron lo que es las pertenencias que tenía en su poder el señor en el momento de la aprehensión. Bien, ¿esta mujer cumplía tareas diarias domésticas acá? Cumplía tareas domésticas en este domicilio. Bien, bien. ¿Sabe el estado en el que se encuentra? Momentáneamente sabemos que se la ha llevado al hospital regional para ser intervenida y estamos esperando el resultado y viendo el médico de sanidad policial también para que se constituya y nos informe. ¿Qué tipo de gravedad las lesiones? Desconocemos, todavía no nos han informado para poder informar. ¿Estaría fuera de peligro? No sabemos todavía. ¿Aquí va a Bóscolo? ¿Sí? ¿Otro? Sí. ¿Lo mandan? 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 Sí, ya tengo los órdenes. ¿Erika Lerisa no le ha hecho las oficinas de los enfermos allá? ¿Erika confirmó a los enfermos para hacerlo todo? Sí, escuchá, ¿colo? Se va a secuestrar solamente la campera. Después se nos secuestra para nada, pero en un momento para hacerlo en el Rode Sanato también. Ya, ya. 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 Vamos a ver, salgan. 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 Salgan.